Ya están instaladas 14 torres de comunicación a lo largo y ancho del Estado para dar cobertura al 100% de los municipios como parte del programa Conectividad para Todos de la Oficina de Innovación Gubernamental, anunció el gobernador Guillermo Pérez. Durante la sesión de Consejo de Innovación Gubernamental, celebrada este lunes en el Salón Constitución de Palacio de Gobierno y presidida por el mandatario estatal, se revisaron los avances de los diferentes programas y la estrategia a seguir para consolidar el proyecto de esta dependencia que integra gobierno, servicios e iniciativa privada. Será en el mes de junio de este año cuando se alcance la cobertura en el 100% de las escuelas, oficinas del Estado, centros de salud y en por lo menos una plaza pública de cada municipio y el paso siguiente es la creación de grupos de innovación. Sonora es uno de los estados con mayor futuro en conectividad en el país, de acuerdo a sus diversos proyectos de innovación gubernamental, destacó el gobernador Pérez. En materia de servicios, resaltó que el objetivo de parte del gobierno del Estado es ser facilitador para que los empresarios y la academia puedan crecer. Y ya se tienen resultados como el acta de nacimiento digital, la carta de no antecedentes penales y la desregulación de muchos otros trámites. En la reunión llevada a cabo en el Salón Constitución de Palacio de Gobierno, Guillermo Padrés agradeció a los diversos representantes de gobierno, académicos y del gremio empresarial por el apoyo y por formar parte de los trabajos de la Oficina de Innovación Gubernamental. En los temas estratégicos de la transformación desde la innovación se incluyen conectividad para todos, red de municipios digitales y servicios diversos, con el objetivo central de constituir a Sonora como un estado referente a nivel nacional en materia de innovación, con la integración de la sociedad, economía del conocimiento y conexión de redes de una manera integral.